Yo lucho por darles lo que no tuve que yo Me levanto a los cuatro, pido a mi Dios los bendiga Me les de mi salud y a mi larga vida Pa' verlos reír y si toco con ellos llorar A ver todos conmigo Pero a veces llegan los temores Y siento que no voy a poder sacarlos todos adelante Pero a veces llegan los temores Y no sé qué hacer Una bulla a los que se sienten orgullosos de sus padres ¡Las mamás solteras! Les enseño que nada en la vida es fácil Yo lo muerto tiene su precio Que nadie en la tierra dispara los sueños Ni siquiera guión ¿Quiénes están afuera los lobos? En los lobos vestidos Vengan en todos los que nos van a encontrar Que los fracasos abundan el sol para superar A ver todos conmigo ¿Cómo dice? ¡Dice! Pero... ¡Qué bonito canta! No soy rico Ni soy perfecto Pero... Mariano lo vivo Por ellos Esto es amor, amor, amor Y que lo digas hasta mayo